soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy les doy la bienvenida a este tarot interactivo con la pregunta qué debo hacer en mi relación aquí no importa si es una relación amorosa de amistad laboral familiar no importa qué quieras saber de qué hacer en alguna de tus relaciones lo importante es la respuesta y la guía que este maravilloso tarot te va a dar para mejorar para solucionar y para que cambie algo importante en tu vida la dinámica es muy sencilla vas a decir yo nombre y apellido quiero saber qué debo hacer en mi relación yo nombre y apellido quiero saber qué debo hacer en mi relación y dices la relación en mi relación laboral con fulanito de tal en mi relación de pareja con sutanito en mi relación familiar aquí dices en la relación que tú quieras saber qué es lo que debes de hacer una vez que hayas hecho tu pregunta vas a decidir cuál de estas cuatro cartas tienen la sugerencia o la guía para mejorar en esa relación o qué es lo que debes de hacer ok les doy 10 segundos para que hagan su pregunta recuerden yo nombre y apellido deseo saber qué debo hacer en mi relación ahora bien si tú decidiste que este sería el mensaje o la guía o sugerencia para saber qué debes de hacer en tu relación te dice avanza no te detengas tú sigue avanzando sigue con tus ideas con tus metas vas por buen camino no permitas que nadie te limite no permitas que nadie te corte las alas o que nadie te detenga mientras tú no le le causes daño a nadie o no te causes daño a ti mismo tú sigue avanzando la decisión está tomada y no permitas que nadie o no o alguien te detenga en esta decisión vas bien estás avanzando has dado grandes avances grandes pasos no mires hacia atrás eso es algo bien importante nunca hay que mirar hacia atrás a partir del momento en el que tomaste una decisión sea cual sea ya no mires hacia atrás si tú decidiste que este sería el mensaje la guía o la sugerencia te dice es una aventura no va a durar mucho tiempo pero el tiempo que dure disfrútalo disfruta esta aventura aprende sácale un provecho adquiere experiencia esas son las aventuras es algo que no va a durar toda la vida pero que en este momento te está dando un placer una satisfacción es muy importante que disfrutes que aprendas para que cuando esta aventura termine hayas adquirido experiencia hayas adquirido pues un buen sabor de boca y que tengas algo maravilloso que contar en un futuro para los que decidieron que este sería el mensaje o la sugerencia te dicen que vienen cambios en tu relación vienen cambios importantes no los detengas deja que cambie deja que pasen los días deja que las cosas se vayan acomodando no lo detengas no intervengas deja que todo tome su su curso es muy importante que no detengas este cambio no te aferres a continuar como como estás da el siguiente paso camina vive disfruta y si las cosas están cambiando muy rápido en tu vida no lo detengas no tengas miedo al contrario deja que circule la energía y verás como al terminar este cambio esta energía las cosas serán para bien y obtendrás un mejor beneficio para los que decidieron que esta sería la carta de sugerencia respuesta o guía a que deben de hacer en su relación les dice suelta suelta la relación no te aferres por muy doloroso que sea por mucha tristeza, melancolía, llanto, dolor que te cause ha llegado el momento de soltar la relación ok llega a acuerdos, platica, no te quedes con ganas de decir absolutamente nada pero es importante que sueltes la relación ya no hay más ya se terminó lo único que va a seguir es que te va a causar más y más y más dolor angustia, desesperación, estrés y eso no lo queremos en tu vida recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encausadas más sencillo es el coraje, la ira, la avaricia, la rabia, la envidia, todo eso que nos tragamos y que no puede ser digerido y entonces empieza la colitis y entonces empiezan los hongos y entonces empiezan las células a atacarse unas a otras y entonces se enfermamos no te quedes con nada no te quedes con nada, suéltalo, ya no es el momento, ya por eso tienes que aprender a que a partir de hoy todo lo tienes que vivir en el momento, disfrutar, decir, hablar, amar hay una frase maravillosa que me ha enseñado un ser amado en mi vida y dice en vida hermano, en vida todo lo que le quieras dar a las personas dáselo en vida cuando todavía están en una relación no te quedes con ganas de decir perdón, te amo, te quiero, te necesito, gracias, apóyame, necesito tu ayuda, eres maravilloso, maravillosa, me has ayudado mucho, gracias, etc, etc para que cuando pase esto, que tengas que soltar, que tengas que terminar, que tengas que darle vuelta a la página pues no te cause dolor ni desesperación, al contrario, si te va a causar una melancolía porque va a ser un duelo pero pues no te quedas con el si hubiera, fue mi culpa, yo no hice, yo no así que esta es la respuesta suelta, 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 suelta si desean alguna consulta personalizada me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en la caja de descripción los invito a que se suscriban a mi canal a que compartan los videos me gustaría leer sus comentarios y sugerencias les envío luz les envío paz desde la energía de lanza de luz soy Uriel y hasta la próxima